¡Bienvenidos! ¡Estamos en el mundo de Eras! ¡Seguimos tejiendo a Super Meow! Ahora vamos a tejer las piernas. Para empezar vamos a realizar un anillo mágico. Primera vuelta, vamos a tejer 6 medios puntos dentro del anillo mágico. Segunda vuelta. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia. Un medio punto, un aumento. Así hasta terminar toda la vuelta. Tercera vuelta. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia. Dos medios puntos, un aumento. Así hasta terminar toda la vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuarta vuelta. Cuarta vuelta. A continuación tejeremos una vuelta de medios puntos, cogiendo solo la parte externa del punto. ¡Gracias! 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 Quinta vuelta Seguidamente haremos una vuelta de medios puntos Cambiamos de color Vuelta 6 Seguidamente haremos una vuelta de medios puntos Seguidamente haremos una vuelta de medios puntos Y ya está. Cambiamos de color. A continuación tejeremos 12 vueltas de medios puntos. A continuación tejeremos 12 vueltas. A continuación tejeremos 12 vueltas. Cambiamos de color. Vuelta 19. Seguidamente haremos una vuelta de medios puntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y terminaremos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto de la vuelta. Cortaremos dejando hilo sobrante para coser luego. Rellenamos con guata. Debemos tejer dos piernas. A continuación coseremos las piernas al cuerpo. ¡Gracias! 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 vuelta. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia, un medio punto, un aumento. Así hasta terminar toda la vuelta. A continuación tejeremos dos vueltas de medios puntos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Seguiremos tejiendo este amigurumi en la siguiente parte del tutorial ¡Un saludo y hasta la próxima! Si no queréis perderos ninguno de mis vídeos no olvidéis suscribiros al canal También podéis seguirme en Facebook y en Instagram